La ausencia de tus manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está, mi pobre clodiné de un sueño humano, perdida ya de mí donde andará. La calle dio el encuentro insospechado, la calle fue después quien te llevó, tus grandes ojos negros o fibrados llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Medianoche parisina, en aquel café con sed, como el puente en la neblina de una lluvia gris y fina que vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. La cosita dulce y buena que me diste la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño es un fracaso que te enombra y espera tu presencia corazón. Por el camino de la cita en sombra, en un país de luna y de faro. Mi clodiné pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz. Mi clodiné pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz. Medianoche parisina, en aquel café con sed, en aquel café con sed, de blusa azul y la canción feliz. Como el puente en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mocosita dulce y buena que me diste la condena de no ser jamás feliz. Gracias por ver el video.